¡Feliz! El reino Magno Sel de la SAC también es aquí. Vaya reunión. Escóndete y siga hablando. ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de la SAC no tuvo hijos para vengar su muerte? ¿Tu delito quedaría impune? Se trata de venganza, ¿no? Tienes la cabeza tan dura como tu padre. Mira quién habla. Con las miras siempre puestas en el ansia de poder. ¿Ves que estás a salvo en las sombras? ¡Ya eres mío! ¿Poder? No, no, no. Creía que eras más inteligente. Nunca he buscado poder. El objetivo siempre fue tener el control. ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? La Orden olvidó sus ideales. La oscuridad no podrá protegerte. Te puedo ver, asesino. Durante siglos hemos centrado nuestra atención en amasar poder. Títulos en la nobleza, influencia en la iglesia y en el estado. Perdidos en la mentira que nosotros creamos para las masas. ¡Te mataré! ¿Crees que estás a salvo en las sombras? ¡Ahí estás! No estás escuchando. No conseguirás nada matándome. Cuando nuestros hermanos templarios se den cuenta de lo que pasa. Se adaptarán. Se retirarán a las sombras y seremos por fin los maestros secretos que siempre debimos ser. No puedes huir de mí, chico. Se retirarán a las sombras y seremos por fin los maestros secretos que siempre debimos ser. Así que, ¡mátame si puedes! Escóndete cuanto quieras. No te servirá de nada. La victoria es mía. ¡No veo ninguna manera! ¡Tendremos que hacerlo juntos! La oscuridad no podrá protegerte. ¡No veo ninguna manera! ¡Tendremos que hacerlo juntos! Escóndete cuanto quieras. No te servirá de nada. ¡No! Estoy empezando a hartarme. No puedes huir de mí, chico. Ven, asesino. Terminemos de una vez por todas con esto. ¿Crees que estás a sal... ¡Farno! ¡Ayúdame! ¡Se está escapando! Ya, casi me libero. ¡Puedo hacerlo! No puedes. Tú sola no. ¡Espérame! Lo siento. ¡Eliz! ¡No! ¡Por favor! ¡Ayúdame! 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 ¡Elis! 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 ¡Elis, no! ¡Elis! 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 No, no, no. Bravo, acabaste con el villano. Así es como te imaginabas esta lección de moralidad en tu cabeza, ¿no? En realidad no estoy aquí. Ni tampoco ahí. Ahora mismo estoy desangrándome en el suelo del temple. Pero parece que el padre del entendimiento nos ha concedido este momento para hablar. Uno de mis favoritos. Antes no entendía las visiones que atormentaban mi mente. Imágenes de grandes torres doradas, de ciudades brillantes de color plata. Creí que me volvía loco. Entonces encontré este lugar. La cripta de Jack Demolay. Con sus escrituras comprendí. ¿Comprendiste qué? Que de algún modo, a través del tiempo, tenía una conexión con el gran maestro Demolay. Que había sido elegido para purgar la orden de la decadencia y la corrupción que lo carcomían todo. Para purificar el mundo y devolverlo a la verdad deseada por el padre del entendimiento. Parece que te ha ido muy bien. Rara vez se aprecia a los profetas en vida. El exilio y la humillación me obligaron a reconsiderar mi estrategia. Y a encontrar nuevas vías para llevar a cabo mi objetivo. A cualquier precio. No puede haber un nuevo orden sin acabar con el anterior. Y si el hombre teme a la libertad sin control, mucho mejor. Un poco de caos les recordará por qué les gusta tanto obedecer. Parece que aquí nos separamos. Reflexiona esto. El progreso es lento. Pero su avance es inexorable. Lo único que han conseguido es retrasar lo inevitable. Una sola muerte no detendrá la marea. Tal vez no será mi mano la que guía a la humanidad de vuelta a su lugar. Sino la de otro. Piénsalo cuando la recuerdes. Piénsalo cuando la recuerdes. Piénsalo cuando la recuerdes. Tal vez no lo tiene. Pero si a ti, vagas sinдоverte a su lugar. Piénsalo cuando la clearer. Piénsalo cuando la recuerdes. ¡Qué lubrvalues. Gracias por ver el video.